18 de agosto, hoy celebramos a Santa Elena, reina y madre del emperador romano Constantino. 19 de agosto, Elena significa antorcha resplandeciente. Santa Elena nació en el año 270 en Vitinia, junto al Mar Negro. Era hija de un gran hotelero. Llegó a estas tierras el general romano Constancio Cloro y emprendado de la belleza de Elena, se casó con ella. Tuvieron un hijo y le llamaron Constantino. 20 de agosto, llevaba años de matrimonio cuando Constancio recibió la invitación de Maximiliano, el emperador romano, para ser su colaborador cercano, pero había pedido una condición. Debía repudiar a su esposa Elena y casarse con la hija del emperador. Constancio, con tal de obtener la codicia posición, cedió a las demandas del emperador. Elena sufrió 14 años de humillante abandono, pero aquella gran prueba la llevó a ser una santa cristiana. Después de la muerte de Constancio Cloro, el hijo de Elena, Constantino, llegó a ser proclamado emperador por el ejército. Aunque era pagano como su padre, aprendió de su madre las enseñanzas cristianas. Cuando se enfrentó con sus enemigos en la batalla del puente Milvio, llevó como un estandarte la cruz. En un sueño, Cristo le mostraba una cruz y le decía, con este signo vencerás. Tras la victoria, Constantino decretó que la religión católica tendría en adelante plenitud libertad, esto en el año 313. Así terminó con tres siglos de crueles persecuciones por manos de los emperadores romanos. Constantino nombró a su madre, Augusta, o emperatriz, y mandó imprimir su rostro en las monedas. Le dio plenos poderes para que se empleara el dinero del gobierno en las obras buenas que ella quisiera. Santa Elena fue a Jerusalén en búsqueda de la cruz de Cristo. Milagrosamente la encontró. En tierra santa hizo construir tres templos. Uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. Según San Ambrosio, Santa Elena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre, y aprovechaba de todo el dinero que su hijo le daba para hacer limosnas entre los necesitados. Era muy piadosa dedicándose horas a la oración y a la contemplación. Hoy pidamos a esta santa, a Elena, principalmente por todas las madres, por aquellas que sufren por sus hijos, por aquellas mujeres también que son engañadas por sus maridos. Señor, acompaña a estas mujeres también que han perdido a sus hijos en algún secuestro, accidente. Santa Elena, ruega por nosotros.